¡Suscríbete! Buenas tardes, soy Marlene Díaz Villarreal de Ciudadano Empoderado. Me encuentro aquí en una plaza que está por la iglesia San Antonio en Monterrey, en la Colonia Progreso. Hay varios reportes de unos perros y ahorita, de hecho, allá está uno de los perros. Como pueden ver, está en la mera cancha, no te le puedes acercar porque se te echa encima, es muy brava. Los parques son para los niños y para los jóvenes, para que jueguen, para que la gente haga ejercicio, no para dejar a tus perros sueltos de esta manera. Atacaron ya a un perro dejándolo con múltiples heridas. Han atacado ya a la gente, ya ha habido reportes, pero la gente que vive en esa casa, que es la dueña de los perros, incluso ahí tienen encerrado al perro blanco, uno de los perros que atacó al perro que ahorita fuimos a curarlo, viven ahí. Los vecinos ya han reportado, pueden ver de que tienen, tienen incluso un puesto ahí abandonado, el cual es ilegal porque está en la vía pública, no tienen ningún exclusivo, hay un carro yonqueado, del cual evidentemente ya tiene mucho también. La casa es esa, el perro blanco que es muy bravo lo tienen allá adentro. Si alguien puede apoyarme con el reporte, ¿cómo se llama esta calle? No, esta no es Luis Quintanar. Vamos a ver, bueno vamos a ver acá, el otro perro del señor lo tienen allá, acostado en plena, en plena cancha, donde los niños y los jóvenes se supone que deben de ir a jugar. No se pueden acercar, no se pueden acercar porque el perro es muy bravo y ahorita que me acerqué a tomarle una foto, luego luego se me quiso echar encima. ¿Cómo es posible que si vas a tener mascotas, no te hagas responsable de ellos? Ahí está ladra y ladra el perro queriendo salir. Lo acaba de encerrar el señor, los dejan libres. Aquí les voy a pasar el cruce, es Luis Quintanar, es la calle, está a un lado de la iglesia San Antonio, en la colonia Progreso, aquí en Monterrey, en frente de la plaza. Ahorita me comentan los vecinos que han puesto el reporte y no han hecho nada, que cuando llega la perrera, el señor ya los tiene ahí escondidos. Han atacado a la gente, han atacado perros, ahorita el perrito que atacaron está muy mal herido. No hemos encontrado quien nos ayude con las heridas que trae a curarlo. Yo ahí le hice unas curaciones, pero me fue imposible hacer que se tomara el medicamento. Esa es la casa. Vamos a ver si el carro trae placas. Si trae placas. SPV 9160. El puesto invadiendo la calle. Si me ayudan a compartir este video. Para que llegue a las autoridades correspondientes. La casa no trae número. O no se lo alcanzo a ver. También me dicen que la gente aquí es algo conflictiva. Vamos a ver si alcanzamos a ver el otro perro. No veo el número. Y la verdad, no se ve el número de la casa. Pero es a un lado de la iglesia María Goretti. Y aquí está el puesto. Está el carro. El cual está estorbando. Es ilegal eso. Ya que están yonqueados ambos. Sí, es la iglesia San Antonio. De la iglesia San Antonio. Donde está la plaza. Entonces, es ilegal tanto tenerlo del vehículo yonqueado ahí en vía pública y tener ese puesto abandonado en vía pública también. Como tener a tus mascotas en la calle más cuando son bravas. Esa perrita también me mencionan que es del señor. No me la acerco porque es muy brava. Es hembra. Entonces, hago un llamado a las autoridades correspondientes, tanto vialidad y tránsito, por el carro que está ahí estacionado, a protección civil, a protección animal. Para que vengan a revisar esta situación, por favor. Es a un lado de la iglesia María Goretti. Un lado de la iglesia San Antonio. En la calle Luis Quintanar, en frente de la plaza. Les pido transmisión. Espero que llegue a más gente y se pueda hacer el reporte correspondiente. Me despido. Soy Marlene Díaz. A los vecinos que están ahí conectados, que nos están viendo, que son de aquí de la colonia. Los invito a levantar su denuncia, por favor. Entre todos podemos lograr que esto ya no suceda. A menos que quieran esperarse que el siguiente que muerde ese perro sea a ti, sea a tu hijo y sabrá Dios que les pueda pasar. Entonces, antes de estar llorando, por una desgracia que suceda, por la irresponsabilidad de esta persona, vamos a hacer algo juntos, por favor. Porque la culpa no es del perro, sino del dueño. Así de fácil. Entonces, vecinos, los invito a denunciar, a compartir, para que algo puedan hacer las autoridades y esta situación se resuelva antes de que pase una tragedia. Les pido transmisión. Marlene Díaz Villarreal, Ciudadano Empoderado.